Se enhorró el amor de tantos años, de tanto loco abrazo. Y medida de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir. Tanta belleza, las cosas tan hermosas. Jamás duró un poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo. Si éramos vivos o más fieles, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quieras. Y una mañana a la vez para abrazarnos. Sentimos un crujido, frío y seco. Perdamos nuestros ojos y pensamos. Perdamos nuestros ojos y pensamos. Y nos rompió el amor de tantos años. Muchísimas gracias